En Cartagena la corona está en juego y las candidatas tienen todos los atributos para reemplazar a Claudia Elena. ¿Quién será la nueva señorita Colombia? Vea en directo el lunes 17 a las 8 de la noche, Elección y Coronación. Presenta RCN Televisión, Canal A. RCN Televisión presentó el anterior programa con el patrocinio de Chocolate Nacional, puro chocolate, puro placer. Y Tucales Noel, las del toque secreto. Desde Colombia, está transmitiendo Inrevisión, Canal A. Nuestro siguiente programa. El siguiente programa, espere dulce martirio. Centro Televisión presenta el siguiente programa. Con el patrocinio de Pensión Mayor, Desesantías y Pensiones Colmena, AIG y Tecnizone. Por el contenido del siguiente programa, aconsejamos que los menores de 12 años estén acompañados por sus padres o adultos responsables.